Carlos restituyó nuestro cachicronista deportivo. ¿Cómo? La representación Carlos le hicieron. Carlos, bienvenido y buenas tardes. ¿Cómo va eso cuando el torito dice que hay que hacer el día del peloteo? Mire. Ya, llévalo suave. No, 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 entre por ahí. Buenas, buenas tardes, iluminado, buenas tardes, Delvis, Meraldo, y a todos los amigos que están en sintonía con nosotros por Cachicha TV, la plataforma más importante que tiene la República Dominicana, y por La Roca, 91.7 FM. Bueno, yo pienso igual que iluminada, creo que es un planteamiento a destiempo, y además de eso, si bien es cierto que Osvaldo Virgil abrió las puertas a los peloteros dominicanos al béisbol de grandes ligas, hay otras fechas históricas que se podrían sopesar, como la llegada del béisbol al país, porque en este caso, decir que la fecha en que Osvaldo Virgil llegó a grandes ligas, podría ser la fecha, o el día del pelotero dominicano, más bien sería el día del pelotero dominicano en grandes ligas, y si vas a hablar del pelotero dominicano, como bien dije, podría ser el día de la llegada del béisbol a la República Dominicana, y hay otras fechas que se podrían considerar, también hay otro tipo de homenajes, que se le puede hacer a Osvaldo Virgil, como la iniciativa el ministro de deportes, Francisco Camacho, que están solicitando a Cooperstown, rendir homenaje a nuestro Osvaldo Virgil. Adelante, Carlos, ¿cómo va el ambiente deportivo en tiempos de coronavirus? ¿Se están realizando actividades en el mundo a pesar de la pandemia? Sí, el deporte no se detuvo momentáneamente, pero ha regresado, y quiero iniciar en ese sentido, hablando de una cartelera interesante de boxeo que hay mañana, es la más importante del mes, y quizás una de las más importantes del año, por la ausencia de grandes veladas por el tema del coronavirus. El doble campeón dominicano, Jason Rosario, monarca Superwalter, de la Asociación Mundial de Boxeo, y de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentará en Connecticut a Jermel Carlos, campeón Superwalter del Consejo Mundial de Boxeo. Ese combate va a ser este sábado en el Mojigan Sun Casino de Yucansville en Connecticut. Jermel Carlos y Jason Rosario, el dominicano, banana como le apodan, unificarán los títulos mundiales en la división de los Superwalter. El dominicano Rosario tiene récord de 20 victorias, una derrota y un empate, con 20 victorias por la vía del knockout, y Jermel Carlos tiene récord de 32 victorias, una derrota con 16 triunfos por la vía del cloroforno. Carlos, ¿Quién llega como favorito? ¿Quién llega? Bueno, el nuestro. ¿Quién llega como favorito? ¿Me decías? El favorito, ¿cuál es de los dos ahora mismo? Bueno, el favorito, aunque el dominicano ostenta dos títulos, es el Jermel Carlos, él y su hermano son de los dos boxeadores más importantes de la actualidad. De hecho, ellos van a protagonizar esta velada, sus combates van a ser los estelares. Su hermano gemelo también va a pelear en el día de mañana. Jermel Carlos va a defender su cinturón del peso mediano del CMV ante Sergi Dervianchenko, este ucraniano que ha enfrentado rivales de muy alto nivel, como el kazajo Gennady Golovkin y el británico Daniel Jacobs. El nuestro tiene muchas chances y él sabe, así lo ha manifestado, que es una velada muy importante para él, es una tremenda vitrina, porque como dije, va a enfrentar a uno de los mejores del mundo, y no solo esto, sino que es una velada muy importante que para Latinoamérica los dominicanos la podremos ver a través de ESPN Knockout, y en Estados Unidos va a estar en Pague por Ver. En este tema cartelera va a pelear también el vegano Juan Carlos Payano, ex campeón mundial. No debió decir que era vegano, que le iba a decir a él. No, no, tranquila. Que también es vegano, él que hoy tiene un tema con lo vegano. Carlos, tomando en cuenta que el boxeo es una actividad que se sustenta a partir de los astronómicos precios que cobran para entrar a ver de manera presencial estos enfrentamientos. En este momento es sustentable para el boxeo global en este momento de pandemia. A pesar de esto, es sustentable. ¿Cómo lo están sustentando? ¿Deja dinero? Bueno, el tema es que el boxeo desde hace mucho tiempo se maneja como un gran negocio y, por ejemplo, esta play en Estados Unidos estará en Pay Per View, en Pague por Ver, y prácticamente todas las carteleras de nivel se manejan con Pague por Ver. Hay cadenas que lo transmiten, como dije, en este caso, ESPN Knockout para Latinoamérica, pero ellos pagan por los derechos de transmisión. Ellos venden su publicidad, le ofrecen la transmisión gratuita al público, pero en este caso es solo para Latinoamérica porque en Estados Unidos se paga por ver y esto sucede tradicionalmente en el boxeo, aunque no estemos en medio de la pandemia por coronavirus. Qué bien, qué bien. Bueno, pues hay que despedir a Carlos. Carlos, contentísimos nosotros de que Juan Carlos vuelva a la acción, nuestro vegano que nos ha llenado de tanta gloria, dominicano, ¿verdad? Porque la gente, uno hace énfasis porque ya uno aquí en la capital resalta el valor de los pueblos y Juan Carlos ya tenía un ratito que no subía el ring y qué bueno que podamos volver a verlo prontamente. Así es, la Vega ha dado a los mejores boxeadores de este país. Tenemos más informaciones, Juan Carlos. Es importante para él poner su nombre en los primeros lugares, poner su nombre en las primeras planas y volver a la senda de la victoria después que perdió su título mundial con el estadounidense Rashid Warren. Más informaciones tenemos, Carlos. Cuéntanos. Bueno, béisbol de Grandes Ligas, la situación actual. Ayer los Blue Jays de Toronto, en un partido que vencieron cuatro carreras por una de los Yankees de Nueva York, con cuadrangulares del dominicano Vladimir Guerrero Jr., consiguieron clinchar, consiguieron asegurar su pase a la post-temporada. En ese sentido, he querido dar un vistazo a cómo estarían las cosas si la temporada termina hoy. Así luciría la primera ronda de playoff expandidos basado en las tablas de posiciones después de los partidos de ayer y sin los partidos de hoy, que solo uno va en proceso. En la serie que sería el mejor de tres juegos, en primera ronda, el primer sembrado, sería el equipo local y esta es la única serie en que alguien podría tener ventaja de localidad. En la liga americana, se enfrentarían el primer sembrado, los Rays de Tampa, contra los Blue Jays de Toronto, que son el número ocho. Los mellizos de Minnesota, enfrentarían a los indios de Cleveland, los atléticos de Oakland, potencialmente enfrentarían a los Astros de Houston, que son el número seis, pero aún no han asegurado la clasificación. Y los medias blancas de Chicago enfrentarían a los Yankees de Nueva York, el número cinco. Los Astros de Houston podrían, con una victoria, asegurar el último boleto que queda en la liga americana. En la liga nacional, los Dodgers, primer lugar, enfrentarían a los gigantes de San Francisco, hoy octavo puesto, aún sin asegurar. Los rojos de Cincinnati, séptimo puesto, aún sin clasificar. Los cachorros, a los Marlins de Miami, que ocupan la sexta plaza, pero no han asegurado. Y los padres de San Diego, el puesto cuatro, enfrentarían a los cardenales de San Luis, que tentativamente están en el quinto puesto. Los números mágicos, para conseguir un boleto a post temporada, los Marlins necesitan dos partidos, los rojos de Cincinnati tres, los gigantes cuatro, y los cardenales cuatro, debido a que San Luis ha jugado menos partidos. El equipo de Houston, en la liga americana, con un partido, obtendría el último boleto de el nuevo circuito para la post temporada. Bueno, Carlos, ya me deciste, muy bueno tú eres haciendo tu reporte. Lo único que me faltó fue Lionel Messi y Ronaldo, y no me dejé el fútbol. No me dejé el fútbol. Porque ahí me quedo yo, esperando que tú vas a decir de Real Madrid, del Barcelona, de lo que está pasando la liga española, de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Tú me tenemos fútbol también? Ah, perfecto, incluyemelo en los reportes. Pero antes hay que hablar de que los Ángeles Lakers pusieron a punto de mate a los Denver Nuggets con su victoria de ayer, 114-108. 60 puntos combinados entre LeBron James y Anthony Davis, y la defensa de LeBron fue fundamental en el cierre del partido sobre Jamal Murray, que en el juego anterior le dio la victoria a sus Denver Nuggets. El hombre se agigantó, se creció en los minutos finales, y en este caso, el técnico Frank Bogle decidió ponerle a LeBron a Jamal Murray, y pudo contener esta ofensiva. Hoy continúa la serie de Lester, Miami Heat, enfrenta a los Boston Celtics. Miami domina 3-0 la serie, estuvo al frente 2-0, perdón, 3-1. Domina Miami, estuvo al frente 2-0, y Miami en 16 series de post-temporada, cuando se coloca al frente 2-0, jamás ha perdido una serie, tiene bastante difícil las cosas. El equipo de Boston que es el máximo ganador de la liga. Como Meraldo quiere escuchar de fútbol, hablemos de lo que fue el Bayern Múnich y Sevilla en el día de ayer por la Supercopa de Europa. El Bayern Múnich de Alemania, ganador de la UEFA Champions League, y el Sevilla, ganador de la UEFA Europa League, se enfrentaron en el Ferenc Cuscas Arena de Budapest, Hungría, y el Bayern Múnich en tiempo extra, en la prórroga, logró vencer por 2-1. El Sevilla se adelantó al minuto 13, en los pies de Lucas Ocampos, el argentino, que marcó desde el penal un penal que cometió el austríaco David Alaba sobre el croata Ivan Rakitic. Luego, igualó León Goretzka al minuto 33 por el equipo alemán, y después de ahí, todo fue para ellos. En la prórroga, la prórroga que llegó gracias a una mano providencial del mejor portero del mundo, Mandel Neuer, la prórroga, ambos equipos estaban muy desgastados, estaban muy peleados, pero el Bayern Múnich terminó imponiéndose con gol del español Javi Martínez para conseguir su segunda Supercopa de Europa. Este es el reporte deportivo con nuestro... Hoy, despidió a su gran compañero, su compadre Luis Suárez, quien pasó la revisión médica con el Atlético de Madrid, se marcha del Camp Nou, llega al Wanda Metropolitano para jugar con el Atlético de Madrid. En principio, el Barcelona lo iba a ceder gratis, luego tuvo que conceder algo al Atlético de Madrid. A Messi eso no le sentó bien, que ya ha tenido sus problemas con la directiva del Fútbol Club Barcelona, despidió de gran manera a Lionel Messi, pero también le entró a la directiva del Fútbol Club Barcelona por la manera en que permitieron la salida de Luis Suárez, quien ha ganado todo con ese equipo y ha conseguido muchos logros de manera individual. Yo coincido con Messi, en que Luisito es uno de los más grandes en la historia del club y que su despedida debió producirse de otra manera. Tú ves, ahí sí está completo ese reporte. Ay, Meraldo, qué alegría. Te felicito. Meraldo tiene una alegría aquí. Vámonos, Carlos, vámonos. Estoy con el baile, tú eres completo, hermano, te felicito. Meraldo, te dije que tenemos de todo, vamos a terminar con Fórmula 1. ¡Vámonos! Déjalo para el viernes, déjalo para el viernes, déjalo para el viernes, Carlos. Muchísimas gracias, maestro. Cortito, vamos a terminarlo porque el próximo domingo... Ah, espérate, qué importante lo que piense. Luis Hamilton, de la escudería Mercedes, busca igualar el récord de 91 victorias de el alemán Michael Schumacher. El mejor del mundo. Aquí está el fin de semana en el Gran Premio de Rusia y aparentemente solo tiene un posible obstáculo que es su compañero de escudería en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, que hoy fue el más rápido en Sochi. Luis Hamilton busca hacer victoria en el trazo ruso. Este es un circuito que no hay dudas. La hegemonía de la escudería Mercedes, que ha tenido seis victorias en seis ediciones y cuatro de ellas son del británico Luis Hamilton. A pesar de que Valtteri Bottas ganó la pole position, es importante resaltar que salir primero no suele corresponder con lograr la victoria en este Gran Premio. Lo hizo el alemán Nico Rosberg en 2016, pero desde ahí ningún piloto que salió del primer lugar de la parrilla pudo ganar la carrera. No lo hizo Sebastián Vettel de Ferrari en 2017, no lo hizo Valtteri Bottas en 2018, ni lo hizo el monaguezco Charles Leclerc de Ferrari el año pasado. O sea que nos promete este Gran Premio, una gran competencia entre Valtteri Bottas y Luis Hamilton, ya que Bottas dijo que él lo va a conseguir en algún momento, pero que él va a tratar de impedir de que sea el domingo en Rusia. Que conste el hábito de ser mejor.